Y hoy se presentó el Plan Navidad de Seguridad Vial que busca aumentar las estrategias de prevención en las principales vías del país. Este plan va desde el 8 de diciembre hasta el 8 de enero. Comenzó el Plan de Seguridad Vial en Antioquia. A lo largo de los seis ejes viales, hombres de la Policía de Carreteras y Militares custodiarán las carreteras en el Plan Éxodo y de Vacaciones de Fin de Año. Durante el Plan Navidad nosotros vamos a tener estrategias que van desde operativos de control. Pero estos operativos de control los vamos a intensificar más en los días de quincena y especialmente sábados y domingos. ¿Por qué? Porque sábados y domingos son los días que las personas más pierden la vida en la vía. Entonces en este sentido vamos a fortalecer los operativos durante estas fechas y adicionalmente estaremos haciendo trabajos mancomunados entre todas las autoridades lideradas desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se realizarán diariamente operativos de control para regular la velocidad, el uso del casco, prevenir el consumo de alcohol, recordar el uso de luces y chalecos reflectivos en motocicletas, revisión tecnomecánica, entre otros. Tenemos unos controles específicos que tenemos en cuenta para esta Navidad, lo que tiene que ver con el control de la pólvora, control de alicor adulterado y todo lo que tiene que ver con medio ambiente y turismo. También tenemos unas recomendaciones especiales, lo que tiene que ver con la revisión mecánica de los vehículos. Es importante que se puedan tener los botiquines de primeros auxilios, botiquines de seguridad. Lo que tiene que ver con la velocidad es importante que la gente conozca que el exceder los límites de velocidad y las maniobras peligrosas pueden causar muertes o siniestros viales. Se espera que a Medellín lleguen cerca de 3.400.000 viajeros, por lo que también se presentan diversas estrategias de movilidad dentro del distrito. Autoridades viales también entregaron recomendaciones a los turistas y visitantes que por estos días llegan a Medellín. Muy contentos porque estamos cerrando este año con un aumento del 12% en general sobre nuestros pasajeros y esperamos superar al final del año los 20 millones de pasajeros transportados desde nuestras terminales. Desde Medellín y hacia Medellín. Creo que lo que ha pasado con la ciudad en los últimos años, el fortalecimiento de su carácter turístico, los espectáculos, le ha servido mucho al sector transporte y hemos tenido un año excelente. Dentro del plan de movilidad se contemplan controles viales, acompañamientos a los conductores y la extensión horaria del servicio público hasta la una de la mañana. La Secretaría de Movilidad de Medellín con nuestros agentes de tránsito tiene presencia permanente en los principales sitios turísticos de Medellín durante estas festividades navideñas. Vamos a estar acompañando a los ciudadanos en los pasos seguros, garantizando su seguridad vial en el disfrute de estas fiestas. Recuerde revisar el estado de las vías antes de salir de viaje, tener todos los documentos del vehículo, evite tomar alcohol antes de conducir y controle los niveles de velocidad.